El libro que estamos hoy comentando Pero el comentario de Rosendo no solo me ha fascinado también Sino que me ha enriquecido en el enfoque que quería dar a mis comentarios sobre el libro Es decir, en medida que lo escuchaba iba tratando de redaborar lo que quería comentar Y sobre todo lo que más me llamó la atención de lo de Rosendo Que lo elabora en base a lo que leyó en el libro Es esta idea de avances y retrocesos en la cooperación Pero no retorno a la rivalidad Yo creo que ahí hay un tema central Y es un tema central porque no con la pregunta ¿Es suficiente el no retorno a la rivalidad? O eventualmente, una etapa eventualmente larga De cooperación que no despierte entusiasmo en la gente, en las sociedades y demás Es algo que a la larga puede no llevar a la rivalidad Pero no producir los frutos deseados Y es ahí donde mi comentario, como no soy un diplomático Va a estar mucho más referido que a la diplomacia Del Brasil, del Mercosur, de Argentina, de los países Sino mucho más referido a los desafíos de nuestra inserción internacional Mirando hacia afu Cuando uno lee trabajos muy basados en la historia Y eso es lo bueno de este trabajo Provoca el apetito de decir ¿Y esto qué me indica para el futuro? Esto tiene mucho que ver con nuestra casa Con el CAVI Y este sería el primer comentario que quería hacer Es el comentario sobre las raíces de nuestra relación actual Las raíces de la agenda de nuestros países Hacia adelante Y tiene que ver con nuestra casa Porque en 1980 Por iniciativa del presidente y fundador del CAVI Carlos Ruiz Se hizo una reunión tremendamente interesante De dos o tres días Sobre la relación argentina-americana Y era tremendamente interesante Porque se mezcló todo tipo de género Veníamos de salir del punto de inflexión Que significó el acuerdo tripartito de octubre de 1979 Y de repente descubriamos Pero si no tenemos motivo para pelearnos ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Y ese fue el objetivo de la reunión Yo tuve el gusto de participar en esa reunión Como organizador, coordinador No recuerdo cómo se llamaba Junto con un gran amigo Con el cual habíamos trabajado también muy intensamente El tema argentina-brasil El profesor Celso Lázar Y todo esto en el marco De un pequeño librito que habíamos escrito En 1973 Sobre Argentina y Brasil En las relaciones internacionales En que después de comparar No nos conocíamos Nos encontramos Y después de comparar Lo que uno y otro había escrito Sobre su país en el mundo Llegamos a la conclusión Pero si tenemos un enfoque Que es compatible ¿Por qué hay esa rivalidad? Y optamos En la publicación del librito En castellano y en portugués Por pedirle el prólogo A un gran brasileño Un gran brasileño Que no solamente así lo es Un gran brasileño Sino que fue aquel que en algún momento Cuando yo puse en duda De que hubiéramos entrado en caminos De los años 70 De buena relación Argentina y Brasil Me pegó tal reto Me dio tantos argumentos Para decir nunca más Pongas en duda La calidad de la relación Que casi como que me juramenté Trabajar con el resto de mi día Por la calidad de la relación Argentina-Brasil Como una forma de imaginar Con sus amigos uruguayos Paraguayos Y chilenos Y de América del Sur Una forma de insertarnos mejor En el sistema internacional Y ese gran brasileño Era, fue, es, porque vive todavía Elio Yamaribe Elio Yamaribe Que en distintos momentos Ha dado prueba De su apuesta A la relación Argentina-Brasil Nos terminó por influenciar De tal manera Que organizamos juntos Por pedido de Carlos Rubí Era el otro que nos daba la orden No se discute La relación Argentina-Brasil Esa mañana De 1980 Que de alguna manera Hable el camino A hechos Que señalaba muy bien Nuestro amigo El embajador del Brasil En ese muy buen artículo Que tú mencionabas Adelardo hace un rato Sobre Aquello que ha ocurrido Exactamente hace Treinta años Que es El encuentro De Iguazú Que es un encuentro Que por otra parte También da alguna idea Para la reflexión Hacia adelante Y voy a entrar entonces A El segundo Elemento De mi comentario Porque es un encuentro Que pone en manifiesto La importancia Que tiene La relación bilateral De los países Que comparten Un espacio geográfico Regional Tener una visión Del contexto Y tener liderazgo Político En Iguazú Se puso en manifiesto El liderazgo político De Raúl Alfonsín Y de San Rey Que a su vez Retomaba liderazgo político De otros líderes Anteriores Y de otros líderes Posteriores No son los únicos Ni mucho menos Pero de alguna manera Consolidaron Un punto de inflexión En la relación Argentina-Brasil Como lo habían consolidado En el tema Nuclear Es decir Que de alguna manera No solo No nos peleamos Sino que vamos A trabajar juntos A veces Como suele ocurrir Entre vecinos y socios A los corajos Pero trabajar juntos En función De objetivos Superiores Yo tenía la impresión Y era el segundo punto Entonces que quería señalar Tratando de entrar Ahora Hacia el futuro Es que para cultivar Una relación De cooperación Entre dos países Parte de un entorno Geográfico Regional Como el de América Al Sur Y el más Próximo De los países Vecinos Hermanos Y demás Es necesario De alguna manera Tener clara Cuáles son Los desafíos Que tenemos Hacia adelante Para frente En el contexto Global En el contexto Interregional Y en el contexto Regional Y de ahí yo creo Que podemos Incluso sacar La agenda De los próximos días Semanas y meses De nuestros dos países En el entorno Sudamericano Latinoamericano En el contexto Global Por ejemplo Lo que está Cada vez más Sobre la mesa Y va a estar Sobre la mesa A un buen tiempo Es La gobernanza Los métodos De gobernanza Global Es decir Quién hace las reglas Y dónde se hacen Las reglas Y qué tipo De reglas Y lo estamos viendo En dos hechos Que tienen lugar Hoy Ahora En estos días Que son Por un lado La conferencia de París Y por otro lado La ministerial De la OMC En Nayibor Es decir Ok Dejamos de lado La rueda de hoja Pero con qué La sustituimos Y eso tiene que ver Con quién hace las reglas Y cómo se hacen Las reglas Y eso me lleva Al segundo Plano En el cual El contexto Nos indica Una agenda Estratégica Espectacular Interesante Desafiante Que es el interregional Alimentado hoy Por un hecho Que va No sé si es nuevo Pero que va a ser Cada vez más presente Que es el de las relaciones Entre regiones Las relaciones Entre regiones Y entonces Está Lo que ha instalado Fuertemente En el debate Sobre la gobernanza global La firma Del TPP Imaginando Que entre realmente En vigencia El TPP ¿Qué significa eso En términos de nuestras relaciones Por ejemplo Con la Unión Europea? O por ejemplo Y por qué no Imaginando un futuro Que no hace falta Con una fecha Límite ¿Por qué no? Acuerdos interregionales Con la Unión Europea De América Latina O América del Sur Acuerdos interregionales Con China Hace dos días Valor Económico Publica La noticia De que Brasil Estaría considerando Un acuerdo De preferencias Comerciales Entre el Mercosur Y China Que de alguna manera Sería una respuesta A lo que China planteó De el estudio De efectividad De un acuerdo De libre comercio Entre los dos Procesos regionales O entre América Latina América del Sur Y China Y finalmente Y por qué no A la luz del desafío Que pueden tener Los que pagan Nuestros países Sería Excelente noticia Que es La consolidación Del proceso inicial En las relaciones Entre Cuba Y Estados Unidos Por qué no Como planteaba Hace no mucho En una conferencia De la CAF En Washington Enrique Iglesias Por qué no Imaginamos Un replanteo Del acuerdo De acuerdos Entre los países De la Zareca Y eso En ese contexto Viene una fuerte demanda Para quienes Estamos más En el campo Académico Para los think tanks Y es de que Muchas veces Esta iniciativa Evocan Iniciativas del pasado Por ejemplo Si se habla De un acuerdo Con Estados Unidos En que participe Cuba Se va a decir A un nuevo ALCA Y lo que está Indicando la experiencia Proyectada Hacia el futuro De que no hay Fórmula Prestablecida De cómo trabajar Juntos En los planos Regionales En el interregional O en el global Sino que hay que tener La imaginación Que tuvieron Los que lanzaron Las ideas De trabajo conjunto Entre Argentina Y Brasil Que dio luego A la concreción Del Mercosur Y finalmente Voy terminando El tercer punto Raíces Contexto Yo diría que El tercer punto Es tener claro Que estamos avanzando Y vamos a avanzar Cada vez más En las próximas semanas Meses Años Hacia el desarrollo De procesos De procesos Es decir Descordenado La idea Del producto final Tuvimos muy Obnubilado Por mucho tiempo El producto final Del mercado común Latinoamericano Siguiendo el modelo Del mercado común Europeo Por suerte Hoy los europeos También están Revisando Ese producto final Y hay un libro Muy interesante De Luc Van Miedermann Que fue Jefe de gabinete Del presidente Del consejo europeo Hasta hace un año Por lo tanto Alguien que pensaba Pero estaba en el terreno En el campo de batalla Que plantea Como título De su libro Los pasos Hacia Europa Los pasos Hacia Europa Los pasos Hacia Europa Es decir Lo que estamos Visualizando En el proceso Que estamos Entrando A trabajar Nuestros países Son pasos Hacia algo Que mejor No tratemos De definirlo Ya como Producto final Pero si Y este sería Un elemento Central Ese Proceso Tiene que tener Tres elementos Y prometo Termino Perdí el control De el tiempo Tiene que tener Tres elementos Que son Fundamentales En primer lugar Visión política Y voluntad política Es una palabra Liderazgo Y acá viene Un gran desafío Para nuestros líderes políticos Si no tienes Liderado El camino No se Hay cantidad De ejemplos En nuestra historia En la historia europea Y además Necesitas Voluntad política Visión Política Y visión política Y voluntad política Implica Correas transmisoras Y ahí entra La diplomacia Es decir Entre la visión Política Y el campo A batalla Tiene que haber Correas transmisoras Para que realmente No quede simplemente Como un ejercicio De diplomacia Mediática Para que salga El día siguiente En segundo lugar Plantea La necesidad De hojas de ruta Hojas de ruta Pueden tener Como en el levante Hoy Sobre la cumbre De París No necesariamente Las formas De un tratado Rígido De los tiempos viejos No Simplemente Comprometernos A dar Una cierta secuencia Pasos En una cierta Dirección Y asegurando Una cierta Transparencia Y el tercer elemento Y este es fundamental Y este elemento Es mucho más Responsabilidad De nuestras instituciones Tipo CARI Y otras Con las cuales Hemos estado Y vamos a seguir Trabajando Como el SEBRI En Brasil La Fundación De Tullo Vargas El IPEA Y demás Que proponer Ideas concretas De cómo resolver El problema Más serio Que hemos tenido En los 50 Últimos años De intentos De integración En América Es el problema De la conciliación Dinámica Entre flexibilidad Y previsibilidad Para evitar Que Quien tiene que hacer Inversiones De transformación Productiva Diga El mercado Que me prometiste No me lo das Por lo tanto Yo no te tomo En serio Y al mismo tiempo Atar al político En contexto De alta dinámica A fórmulas Rígidas Que no se pueden cambiar O están en el tratado ¿Cómo conciliar eso? No lo sé Pero que tenemos Que pensarlo Porque la dirigencia Política Nos va a requerir Ideas prácticas Y comunidades Lo único que sé Que la mejor forma Para llegar a eso Es comenzar No hay libros de texto No hay fórmulas Preconcebidas No hay dogmas Tiene que ver El sentido Del sentido político Que tuvieron los líderes Que iniciaron El camino De Iguazo Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias